Bebé, tú te ves tan chulita Siempre estoy puesto pa' ti Fue lo que tú necesitas Desde que te vi Solo pienso en ti Ya no quiero a otra Ninguna fue la antulica Tú te ves tan linda Natural Así de sencilla Tienes algo que me enchula Sin meterle al jean Es perfecta su figura Bebé, cada día tú estás madura Me enchulele los ojitos de ella Ella parece una estrella En mi corazón dejo huellas Me parece demasiado bella Nos conocimos peleando En la disco huella que ando Luego nos fuimos a mi cuarto Y rico nos devoramos Y me encanta la ropa como te queda Pero de nula te ves tan bien Tu piel suave como la seda Cualquiera te quisiera tener Que te vayas rica Hasta sin mica Comenzo a delegar un bebé discoteca Y tú me guía voy a ser la abuela Contigo quiero una más de novela Porque tú a mí, baby, me se eruce Esa hoquita luce Se apagó las luces Tu cuerpo me conduce Viene que tele Contigo quiero estar rica En la noche Que a la polma es más rico que en la anterior Ven, ¿quién te ha quitado y te haré con vidrior? Que a ti te caliento cuando tienes frío Contigo me siento avernecido Porque tú eres una diosa Que ahí la enciedra Ceroso a tu pelo Que ese fuerte eres morero Sin ti yo me doy pelo Cuando tú te marchas, baby, yo te anhelas Porque tú eres única Baby, eres especial Como tú, maio, te da igual Tú te ves tan rica Natural Así de sencilla Tienes algo que me enchula Desde que te vi Me perdí en tu cintura Los besitos que me dan Me llevan a la locura Oh, 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 baby Oh, 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 bebecito Baby, baby Pregalo hasta la muerte, baby Pregalo hasta la muerte, baby Pregalo hasta la muerte, baby No, o Chuck. Gracias por ver el video